Buenas tardes, mi nombre es Mildred, le voy a presentar o explicar lo que es un ejercicio de fondo de amortización. En este caso tenemos el ejercicio, si una empresa desea acumular en el año 10 la cantidad de 100 mil dólares con un interés del 5% al valor efectivo. Tendríamos la pregunta, ¿de qué tamaño serían las cuotas iguales anticipadas para un fondo de inversiones? Podríamos también hacer lo que es la tabla de acumulación de fondos para mirar cómo procede la operación durante este periodo. Tenemos que la respuesta nos tendría que dar la cuota de 7.571.86. Entonces aquí tenemos lo que es nuestro dato, tenemos lo que es el valor, el valor futura, el de 100 mil F y tenemos la tasa de interés anual que sería 0.05%, el periodo sabemos que es de 10 años. Para esto tendríamos que utilizar lo que es la fórmula de F y aquí tenemos que es la tasa de interés entre 1 más tasa de interés elevada a la N que es el periodo más 1 menos 1 más tasa de interés. Entonces aquí solo sustituimos la fórmula que es lo que es 100 mil, que es el monto que necesitamos y posteriormente hacemos lo que es la tasa de interés que es 0.05 entre el denominado que es 1 más 0.05 elevado a la 11 menos 1 más 0.05. Entonces solo sustituimos, procedemos a hacer los cálculos y tenemos por ejemplo aquí que tenemos la operación más definida o la que tenemos que presentar que sería 1 más 0.05 elevado a la 11, esto nos da el resultado de aquí 1.710339358 menos lo que es la tasa de interés más 1, tenemos 1.05. Estas dos restas se realiza el denominador equivale a 0.66.0339358. Entonces lo único que hacemos aquí antes de hacer la operación es dividir 0.05 entre la parte del denominador y lo multiplicamos con los 100 mil teniendo lo que es la cuota. Esta cuota de 7.571.86 equivaldría a un menos lo que nos está diciendo la respuesta del ejercicio 7.571. Entonces venimos aquí, realizamos la tabla que tenemos el número de periodos que son 10 e igual el número de cuotas que vamos a utilizar que son 10, tenemos lo que es el depósito, intereses, sobre fondo, incremento de fondo y el saldo acumulado. En este caso lo que tenemos es que el primer depósito que vamos a tener es lo de la primera cuota que son 7.571 por lo cual no tiene intereses sino que eso se da en el siguiente año. Y tenemos que incremento cuando se mantiene el 7.571.86 y el saldo acumulado de ese mismo. Entonces, posteriormente iniciamos lo que es la tasa de interés 378.59 la sacamos de este monto 7.571 equivalente a lo que es la tasa de interés de 0.05. Entonces aquí venimos 7.571.86 por 0.05 tenemos que es 378.59. Entonces a esto lo que es el depósito más el interés sobre el fondo nos da lo que es el incremento del fondo de 7.750.46 la suma de estos dos nos da 7.000 y esto lo sumamos al saldo acumulado que teníamos obteniendo un saldo de 15.522. De esta forma, así como lo estamos presentando sucesivamente se van dando en la siguiente cuota. Posterior llegamos al final en donde nosotros tenemos ya la última cuota de 4.000, perdón, del último interés de 4.761 que lo sacamos de aquí. Como es la última cuota, se mantiene 4.761. Esto más el saldo acumulado nos da 100.000. Muchas gracias profesor y buena tarde.